navidad es otra de esas fechas bastante paganas bastante fuertes que realmente están rindiéndole culto al dios de los católicos al dios sol hola queridos jóvenes queridos hermanos que tal como están espero que se encuentren muy muy bien les saluda el padre bayron en esta ocasión quisiera reaccionar a un vídeo que me he encontrado por aquí es un vídeo que habla al respecto de la navidad lo que intenta este vídeo es informar supuestamente diciendo que la navidad tiene un origen pagano que actualmente se sigue adorando al dios sol o al sol invicto y que ha sido una creación de constantino que juntamente con la creación de la iglesia católica entonces se instauró y se propagó esta fiesta pagana y termina diciendo el vídeo que prácticamente todo aquel que se una a celebrar la navidad está honrando al dios saturno al dios sol invicto entonces lo que yo haré a continuación porque pienso que es importante aclararlo ya que no solamente él sino muchas otras personas cuestionan mucho no diciendo por ejemplo evangélicos o protestantes también de que por qué celebra el 25 de diciembre el nacimiento del señor no que eso es una cuestión inventada no que están rindiendo culto a un dios pagano entonces no solamente en internet sino también en la vida normal real física por ahí en las calles también nos pueden salir al encuentro de estas inquietudes interrogantes y acusaciones y es importante entonces saber dar alguna respuesta por ello quiero reaccionar a este vídeo presten mucha atención a continuación voy a ponerlo y mientras va reproduciéndose yo voy a ir reaccionando hoy vamos a hablar un poco acerca de la navidad y es que este festejo aunque es muy antiguo se dice que viene desde antes de la antigua sumeria de la antigua babilonia y entonces aquí parte ya es una premisa errada no la navidad no se celebraba antiguamente antes de cristo no había la celebración de la navidad más bien es una cuestión un poco más tardía sin embargo él luego también va a corregirse pero también para que ustedes lo tengan en cuenta la navidad no viene de antes de cristo más bien es una fiesta que se la titula así por medio de cristo justamente por su nacimiento en navidad celebramos el nacimiento de jesucristo pero sabías que su origen está basado en una mentira fabricada por el cristianismo aquí viene otro argumento otra base en el discurso que es una mentira inventada por el cristianismo la navidad veamos cuáles son las bases para llegar a tremenda acusación y nosotros iremos comentándola estamos hablando que los rituales que se llevan a cabo en medio de esta celebración de la navidad son muy antiguos sin embargo ya aquí justamente él va a hacer su propia corrección a lo que ha dicho antes el nombre navidad si relativamente es nuevo resulta que el nombre navidad nace al mismo tiempo que la iglesia católica nace en el 330 y sobre a ver entonces se corrige pero luego se mete en otro error no y el error que ahora comete es que dice que la iglesia católica nace en el año 330 por medio de constantino y así también nace la navidad error tremendísimo no la iglesia católica con el título católica y ya así ya conocida llamada propagada no no viene con constantino tenemos referencias muy antiguas por ejemplo voy a citar ahora para que ustedes lo vean e inclusive yendo a un portal pagano no o sea no pagano sino digo secular no este wikipedia que no tiene nada que ver con la iglesia católica que no está a favor de ella me refiero entonces dice el primer uso del término iglesia católica que literalmente significa iglesia universal fue realizado por el padre de la iglesia ignacio de antioquía en su carta a los esmirniotas 110 después de cristo 110 después de cristo ya se conocía la iglesia católica como católica con lo cual es un anacronismo es un error tremendísimo llegar a decir que recién en el 330 se le comienza a dar este nombre o se crea la iglesia católica eso está clarísimo y ojo a esto si en el 110 ya en una carta está así escrito este nombre significa que desde mucho antes también se le llamaba ya católica para que sea de usanza común significa que previamente había sido habitualmente utilizado el nombre católico la iglesia católica y entonces luego él dice que ya que nació la iglesia católica también nace el término navidad la celebración de la navidad en cambio más bien este se tienen algunas algunos indicios de que definitivamente fue ya incorporada a la iglesia católica a esta fiesta todavía no celebrada oficialmente en toda el orbe pero ya con ciertos rasgos de esta conmemoración desde hace mucho tiempo atrás del imperio romano para ello les voy a mostrar también lo siguiente hasta el siglo 3 no tenemos noticias sobre el día del nacimiento de jesús los primeros testimonios de padres y escritores eclesiásticos señalan diversas fechas es decir que en el siglo 3 eso abarca desde el año 200 hasta el año 299 ojo a esto mucho antes del imperio romano mucho antes me refiero a cuando la iglesia católica se une el imperio romano por lo menos se la declara una iglesia oficial con el edicto de milán entonces mucho antes de eso ojo a esto ya se se hacían especulaciones al respecto de la fecha exacta del nacimiento del señor con lo cual la conmemoración del nacimiento era algo importante tanto así que el primer testimonio directo de que la navidad de cristo fuese el 25 de diciembre lo ofrece sexto julio africano el año 221 o sea que desde hace mucho tiempo atrás ya se tenía una posible fecha del nacimiento del señor y era el 25 de diciembre ojo a esto año 221 ya luego para hacerlo más oficial no ya se da una primera referencia directa a su celebración en el calendario litúrgico filocaliano del año 354 pero esto ya es como una celebración oficial que se ya se propaga pero ya la búsqueda de la fecha ya la conmemoración la atención por esta celebración o por este acontecimiento por esta fecha inclusive se daba desde mucho tiempo atrás entonces inicios del siglo tercero ya se tenía una posible fecha 25 de diciembre eso es importante tenerlo en mente 25 de diciembre ya en el año 221 hay un indicio de que jesucristo probablemente nació en esta fecha ahora ustedes probablemente también se preguntarán pero pero cómo así de dónde sacaron esto a ver presten mucha atención les explico por qué se llegó a la conclusión del que es el 25 de diciembre según la historia no entendamos lo siguiente en el mundo judío antiguo y también de los primeros cristianos se consideraba siempre que un profeta cuando era realmente profeta el mismo día de su muerte coincidía con el día de su concepción el día de su muerte coincidía con el día de su concepción con lo cual al intentar buscar la fecha de la muerte del señor podían calcular posiblemente el día de su nacimiento por qué porque si el día que muere es el día de su concepción solamente hay que aumentarle nueve meses y entonces sabríamos cuándo nació no entonces lo mismo hicieron con jesucristo hay algunas tradiciones no algunos tomaron el 7 de abril por ejemplo los de la iglesia oriental y el 7 de abril más nueve meses significa el 7 de enero y en iglesia oriental hasta el día de hoy se sigue celebrando la navidad el 7 de enero en cambio la iglesia latina occidental tomó el 25 de marzo y por eso nosotros celebramos el 25 de marzo que la concepción de jesucristo la encarnación el anuncio del ángel a maría 25 de marzo suma las nueve meses entonces tenemos el 25 de diciembre el nacimiento de nuestro señor jesucristo porque repito se creía antiguamente que el profeta en el día de su muerte en ese mismo día había sido concebido en la fecha entonces se calcula así con jesucristo murió probablemente en esta fecha calculamos su concepción y entonces calculamos luego su nacimiento esto se fue siempre investigando como les he mencionado hace un momento para llegar a esta determinación y entonces desde el principio hay que aclarar esto no en la iglesia oriental el 7 de enero y en iglesia occidental nosotros en iglesia latina no celebramos el 25 de diciembre y esto ojo a esto previa me refiero a la fecha no la fecha previa a esto que él menciona en su vídeo de que cuando la iglesia se une al imperio romano y que entonces recién ahí se inventan esta esta fiesta más bien lo que parece es otra cosa y ya les voy a decir a continuación veamos el vídeo y tengo algo más que acotar a esto para que quede muy claro y así sepamos qué decir cuando nos quieren meter gato por liebre o nos quieren como confundir en relación a esta fecha que obviamente más que una fecha es un acontecimiento no estamos celebrando el nacimiento de nuestro señor jesucristo y tan tan no fecha importante no sino más bien acontecimiento importante es que la iglesia católica respeta muchísimo que en oriente celebre el 7 de enero y nosotros el 25 de diciembre porque no es tanto la fecha no es que estamos aquí golpeándonos y disputando no no que fue el 7 de enero no no que fue el 25 de diciembre no la fecha es solamente un producto de la búsqueda de la fecha que se tenía al principio del cristianismo nada más que se ha conservado y bueno se ha dejado la fecha para no cambiar las solemnidades las celebraciones que se han ordenado en el calendario litúrgico a lo largo del año no entonces se ha conservado la fecha tradicional no pero luego claro si es que uno quisiera hacer una investigación más profunda quizá podría sacar otras fechas y otras y otras pero no estamos hablando tanto de fecha sin embargo explico esto para que nos demos cuenta que históricamente se ha argumentado para esta fecha del 25 de diciembre continuemos es a constantino entonces lo que este emperador romano quiso hacer fue continuar con el legado romano por medio de trastocar un poquito el nombre de un festejo que realmente va enfocado a ojo a esto él dice que solamente lo que ha hecho ha sido trastocar un poquito la celebración pagana porque había una celebración pagana ojo a esto ubiquémonos rápidamente en la historia no al inicio del siglo tercero ya se tiene indicios de que el 25 de diciembre es el nacimiento de nuestro señor jesucristo inicios del siglo tercero y dice el que constantino es el que ha creado la navidad poniéndole el 25 de diciembre conservando una tradición de un emperador anterior a él que instauró el 25 de diciembre una celebración pagana la adoración del sol invicto esto es verdad o sea es verdad que un emperador romano puso el 25 de diciembre la celebración de una adoración a un dios pagano ojo a esto pero eso saben cuándo aconteció saben cuándo aconteció esto sol invictus está aquí también en wikipedia en el año 274 el emperador aurelio convirtió en oficial el culto al sol invictus junto a las otras tradiciones romanas significa que a finales del siglo tercero este emperador aurelio utiliza el 25 de diciembre para colocar ahí la fiesta de este sol invicto era un dios pagano con lo cual acaso no más bien nos hace pensar ya que los cristianos eran tan perseguidos no nos hace pensar más bien que si este emperador pone justamente el 25 de diciembre esta fiesta de la navidad pero de la navidad de este sol invicto de este dios pagano saturno ojo a esto parece ser entonces más bien que el imperio romano a sabiendas de que había una celebración el 25 de diciembre pero que no era oficial en su imperio toma esa celebración por odio al cristianismo como los cristianos parece ser que el 25 de diciembre están diciendo que nace su jesucristo pues entonces yo tomo una fiesta pagana de por allí y la instauro en el imperio romano todavía pagano no eso está al final del siglo tercero entonces lo pongo a propósito para burlarme de esta fecha de los católicos parecería más bien esto porque en el imperio o por lo menos en el contexto que estamos hablando ya la el nombre navidad navidad es primero cristiano principios del siglo tercero y navidad del sol invicto nace después con este emperador todavía pagano todavía imperio pagano que perseguía a los cristianos entonces más bien parece que es esto y ya después cuando la iglesia católica puede ejercer su religiosidad y su fe libremente en el imperio romano entonces allí ya como se va cristianizando el imperio entonces se deja esa fiesta pagana que parece ser fue creada justamente para burlarse del nacimiento del señor entonces se la deja y ahora sí queda la fiesta más originaria más auténtica primera que es el nacimiento de nuestro señor jesucristo que como he dicho hace un momento ya se daban algunas fechas desde el principio del siglo del siglo tercero es importante tenerlo en cuenta y si no lo entendieron pues retrocedan el vídeo y escúchenlo otra vez para que les quede un poquito claro no continuemos viendo este vídeo a la celebración del nacimiento del sol invicto la navidad realmente es una fiesta destinada a honrar y a rendir culto a saturno o a cronos ese dios que se comía a sus hijos ellos comenzaban a festejar la saturnalia una orgía sexual con comida y bebidas alcohólicas eso es importante habían orgías sexuales había glotonería bebidas en exceso y él ha dicho los católicos lo que hicieron fue cambiar un poquito no el constantino lo que hizo es cambiar un poquito no yo pregunto en qué momento en qué etapa y cuando han suscitados voces que promuevan que en la navidad hayan orgías sexuales que en la navidad se comen exceso que la gente se emborrache eso se propaga en la iglesia católica eso se predica en la iglesia católica nunca yo lo he escuchado nunca lo lo haré o sea nunca predicaré sobre eso por supuesto que no porque no es de la iglesia católica hay un cambio tremendísimo entre o más que un cambio hay una diferencia tremendísima entre esa celebración pagana y el que celebra el nacimiento del sol invicto de la celebración cristiana católica del nacimiento de nuestro señor jesucristo ahí es una cuestión totalmente distinta los católicos celebramos misas oramos es más en la iglesia católica tenemos cuatro misas de navidad la misa vespertina la misa de medianoche la misa de la mañana que también se llama de los pastorcitos y la misa del día tenemos cuatro misas tenemos que estar todo el día en la en la iglesia y que venga alguien a decir que solamente han cambiado un poquito no tienen ni idea de lo que nosotros celebramos ese día 25 de diciembre no entonces eso es importante también considerarlo ahora bien es verdad que hay algunos católicos que el 25 de diciembre y no por ser 25 de diciembre sino porque es una un momento de reunión como lo hacen con cualquier otra reunión familiar a veces católicos mundanizados y que no deberían realmente tener este nombre utilizan cualquier fecha de reunión para emborracharse para comer eso sí es verdad pero no es porque es el 25 de diciembre sino que cualquier fecha a veces pierde su equipo y toman gana su equipo y toman están felices y toman están tristes y toman o sea no es porque es el 25 de diciembre no porque luego en el vídeo se dirá que nosotros hemos continuado esa tradición de esas celebraciones paganas o wow eso es es una una acusación tan fuerte y tan desmedida y desatinada y de hecho muchas o casi todas de las de los rituales que se llevan a cabo durante esta fiesta de la navidad son realmente los que nos han acompañado desde siempre hasta el día de hoy ha cambiado muy poco realmente esta fiesta wow ha cambiado muy poco dice no qué cosas no creo que no tiene ninguna ningún vínculo con la iglesia católica o sea no 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 sabe mucho de lo que hacen los verdaderos católicos de ahí digo hay tantos otros que hacen quedar mal a la iglesia por supuesto que sí de la navidad y por supuesto el hecho de nosotros desconocer qué es lo que estamos haciendo en navidad no nos exime de ningún tipo de culpabilidad podríamos tal vez asegurar o decir que estamos en medio de un engaño y que pues por eso es que hacemos lo que hacemos sin embargo en esta época hay muy pocas excusas para nosotros seguir haciendo por ejemplo este tipo de rituales ya es impresionante no este dice él que deberíamos informarnos que somos unos ignorantes y que no sabemos que cuando celebramos navidad el nacimiento de nuestro señor jesucristo estamos colaborando y continuando con esa celebración pagana de la adoración al dios sol naciente o sea aquí hay una cuestión muy muy grave no y segundo ahorita dice continuamos con esos ritos o sea que cuando celebramos los ritos navideños esos ritos horribles esos ritos que solamente promueven lo peor del ser humano no este nos seguimos uniendo a esa celebración y quien intenta como desdeñar no los ritos que nosotros utilizamos y lo más curioso es que pone imágenes tan bonitas o sea para que hagamos una diferenciación clarísima entre lo que hacían esos paganos y lo que hacemos los católicos que es algo muy muy distinto y que él solamente lo enfoca en en una especie de árbol de navidad y comer o estar en familia no no sabe que lo más importante de la navidad es celebrar la eucaristía no entonces miren esas cosas horripilantes que él presenta como continuación de estas orgías y excesos que se daban en el imperio romano antes de que llegue el cristianismo sin conocer su origen y miren wow qué miedo no qué cosas horribles están haciendo ya una vez conocido su origen o conocido su significado pues ya cada quien tomará wow wow qué espantoso lo que están haciendo esos católicos la decisión si sigue rindiéndole culto o no a saturno y 4 y del 25 de diciembre se llevaban a cabo ciertos festejos carnavales y el día de navidad precisamente se cerraban las escuelas se cerraban lo que podríamos conocer hoy como juzgados realmente se prohibía casi todas las actividades para los habitantes de esa antigua roma excepto cocinar ya hasta aquí él lo que está haciendo es como decir que todavía seguimos haciendo lo mismo no que en este día de la navidad nosotros también comemos no vamos al trabajo se cierran las escuelas no entonces eso no es solamente por el 25 de diciembre eso se hace en cualquier fiesta en cualquier solemnidad ya ahora cristiana pero también se hace o se hacía en el imperio romano en cualquier otra fiesta es algo normal o sea cuando hay una fiesta de todo un imperio se deja de trabajar se deja de ir a la escuela y lo típico y más humano usual es que lo que nosotros hacemos cotidianamente que sea una expresión social en este caso la comida la mesa entonces sea todavía ensalzado un poquito más para que se note que es un día especial eso se lo hace normalmente en todas las culturas en todas las fechas que son importantes para un pueblo o para un imperio para una nación entonces ahí tampoco cuadra mucho eso no de que solo por el 25 de diciembre se deja de ir al trabajo y se deja de hacer esto de aquí y se dedica uno a comer no no eso se hace siempre en cualquier festividad nacional o civil y también inclusive religiosa aunque aquí en latinoamérica mucho menos pero en europa días solemnes no se trabaja no se va a la escuela le he adelantado un poco para ir a otro punto importante porque lo anterior bueno ya era solamente eso que le mencionaba antes y hasta todos los rituales que la antigua roma tenía y se catalogan en algunos lados como paganos pues solamente se le cambió de nombre como por ejemplo la navidad entonces él insiste en que solamente le hemos cambiado de nombre pero seguimos adorando al dios saturno donde ya no se decía abiertamente que esos eran las saturnales sino que ahora era la fiesta de navidad que ya no era saturno sino que ahora era jesús y que sin saber realmente cuándo fue la fecha de nacimiento de jesús simplemente se puso como el mismo día del nacimiento del sol y hemos visto que no fue simplemente no sino que hay toda una base histórica inclusive más antigua de la oficialización de esta fiesta pagana en el imperio romano todavía pagano a finales del siglo 3 victo de una u otra manera es así como nosotros podemos notar que muchos de los rituales que atrae o que trajo mejor la iglesia católica en su invasión mundial y en su plan de acabar las culturas y en su plan de que o te conviertes al cristianismo o no existes en esta tierra pues bueno esos son otros temas también me gustaría tratarlos no lo voy a profundizar ahora en este momento no pero las acusaciones que él hace también son fácilmente defendibles y más bien fácil de aclararlas no consigo tantos rituales paganos que las personas hoy en día continúan haciendo sin siquiera saber qué es lo que están haciendo ni a qué dios o demonio le están rindiendo es importante no él llega a acusar a los católicos a por lo menos a una gran porción de que son ignorantes y que no saben que están adorando a otro dios sino a jesucristo no están adorando a ese dios del sol invicto al dios saturno eso es o sea ahí sí me cuestiona bastante hasta qué punto él llega a reflexionar lo que está diciendo no porque llegar a acusar a tantísimas personas no durante tantos siglos de que realmente no están pensando en jesús sino que están pensando en un dios falso es una acusación muy grave no eso es eso es muy grave no o bien todos esos cristianos católicos han sido muy tontitos no o bien sencillamente él se está equivocando fortísimamente no en esta acusación que está diciendo oculto y navidad es una de esas fechas no solamente estamos hablando de halloween o de la pascua no navidad es otra de esas fechas bastante paganas bastante fuertes que realmente están rindiéndole culto al dios de los católicos al dios sol entonces él dice que nuestro dios es el sol no oye es impresionante no espero que los que hayan visto este vídeo no piensen que lo que yo estoy haciendo ahora es como que ustedes vayan y comiencen a molestarle a él o a insultarle o cosas así para nada aquí solamente estamos yendo a los argumentos no a las personas no entonces todo lo que él está diciendo de alguna manera pienso yo que ha sido a raíz de una investigación que él ha tenido quizás no muy profunda y entonces yo he querido aclararlo pero es solamente en cuanto a argumentos inclusive en cuanto a juicios que él ha determinado del resto hermanos por favor no se vayan a poner a hacer algo contra él ustedes seguramente no lo hacen eso lo tengo muy muy por seguro no porque si son católicos saben que no pueden andar por ahí ofendiendo a la gente no sino que hay que más bien orar hay que más bien ofrecer sacrificios y todo para que este los que están un poquito concibiendo a la iglesia de una manera errónea puedan llegar a una comprensión mucho más auténtica no y quizá inclusive hasta atractiva para que se acerquen a la fe verdadera no bueno prácticamente este ha sido el vídeo el resumen sería que esta persona lo que ha querido es decir que los católicos continuamos celebrando esta fiesta pagana del sol invicto y que solamente le hemos cambiado el nombre a navidad y que le hemos cambiado el nombre de en vez del sol a jesús pero no ha sido tan sencillo en una parte del vídeo más bien he demostrado que la fecha del nacimiento del señor es todavía previa a la oficialización de esta fiesta pagana con lo cual más bien la fiesta de la navidad el título y también la celebración entonces son algo propiamente católicos que ha coincidido con esta celebración del dios de saturno y entonces al cristianizarse el imperio romano ya ha ganado solamente preponderancia y la celebración oficial la fiesta del nacimiento de nuestro señor jesucristo la fiesta de la navidad que son dos cosas totalmente distintas no tienen parecidos sustanciales en absoluto para nada habrán algunos secundarios terciarios que se puedan como parecer pero eso es lo que menos no lo más importante es esto otro que hemos mencionado y que sobre todo los católicos obviamente adoramos a jesucristo no a un sol el sol no es nada en relación a nuestro señor jesucristo bien permítanme ahora entonces darles la bendición y así concluimos este vídeo el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto y